¿Cómo puedes proteger tu cuerpo? ¿Cómo puedes proteger tu casa? ¿Cómo puedes proteger tu negocio? Pues primero no entrando en pánico, ¿sí? No dejarte contaminar por las energías o las creencias de otros. Las personas nos meten mucha basura, ¿sí? Mucha basura nos meten las personas y... Y estas son creencias. Por eso cuando iniciamos este en vivo, iniciamos siempre con la oración sagra, ¿sí? Esta oración tan perfecta. Miren, si conocen otra oración que sea más poderosa y más perfecta que esta, pues díganmelo por favor, ¿sí? Esta oración lo que hace es que nos hace fuertes y nos pide protección. Pedimos protección y pedimos que se elimine de nosotros aquello que nos hace daño. Porque más del 95% de las enfermedades es por lo que hemos creído. Por la basura que otros han puesto en nosotros y que nosotros hemos dejado que entre a nuestro cuerpo. Yo les decía ayer, cuidemos lo que entra a nuestro cuerpo. Cuidemos lo que entra por nuestra boca. Cuidemos lo que estamos escuchando. Cuidemos lo que estamos viendo. Y esta es la mejor vacuna que podemos tener para cualquier padecimiento, cualquier enfermedad. Cuida lo que entra en nuestro cuerpo. Todos los días estamos respirando virus, bacterias y hongos. Todos los días. Y tenemos un sistema inmune que es fuertísimo, es poderosísimo. Ayudémoslo trabajando en el cero miedo. Ayudémoslo trabajando todo lo que entra por mi mente. Yo lo hago así. Ahorita en este momento todo lo que estoy viviendo en esta psicosis colectiva hago un alto. A ver, me están diciendo esto. ¿Es verdad o no es verdad? Y no acepto aquello que no va con mi forma de pensar, con lo que yo he aprendido, con lo que es mi esencia de vida, con lo que estoy enseñando. Y el primero es cero miedo. Yo les decía en el Salmo 23, o sea, el Maestro Jesús no lo enseñó. Bueno, desde antes, esta persona tan sabia como fue el Maestro, el Rey David, decía, el Señor es mi pastor. Nada, 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 nada me puede hacer daño. Nada me puede faltar, nada me puede dañar. Y vamos a estar trabajando con enemigos en esta ocasión, pues los virus, bacterias y hongos son nuestros enemigos. Y vamos a vivir, y vamos a sobrevivir, y vamos a pasar esta y muchas otras contingencias. Así es. Esa es la gran solución que vamos a encontrar. Lo primero que te digo es, no te dejes influir por todas esas personas que te quieren poner miedo. ¿Sí? Tú eres más fuerte y estás protegido por un ser poderosísimo que va a hacer que no caigas. ¿Sí? A mi derecha y a mi izquierda caerán mis enemigos y no le pasará nada. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tan fuerte eres? ¿Qué tan fuerte? ¿Sí? Reciban mil y un bendiciones.